Bueno, pues sí chavales, nos hemos liado la manta a la cabeza, que habéis estado atentos a las publicaciones que hice la semana pasada en el canal e incluso en Facebook e Instagram, en las Stories, pues al final he pillado un cuadro de doble suspensión de carbono de trifos. Llegaba con esta idea en la cabeza tiempo, el adquirir un cuadro, digamos, económico de carbono y, bueno, montar un poco los componentes a mi gusto y hacerlos yo, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál era el problema? Que el cuadro, ya tengo, ya tenía bicicleta rígida, la berria, que por cierto, dejo por aquí abajo todo el Dream Buiz, que hice, bueno, Dream Buiz no, Dream Paint, pero bueno, sí, al final luego también la desmontamos y la montamos. Y la verdad es que es que estoy contento con la bici, ¿no? Como estoy adaptada a ella y demás, entonces tampoco quería hacer otra rígida más y tener dos y no saber qué elegir. Entonces dije, bueno, pues un poco más, pillo un cuadro de doble suspensión. Yo he sido de rígida siempre, no he tocado, ni siquiera he probado una doble nunca, así que ya veremos a ver. Y, bueno, pues ahora os voy a contar un poco todo el proceso de qué es lo que he ido adquiriendo, qué la vamos a montar, qué necesitamos, qué no necesitamos. Os pediré incluso algo de consejo a ver si me podéis ayudar y luego ya sí, en otro vídeo, cuando ya tenga todo, pues la montaremos. Así que, de momento, os voy contando por aquí. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar. Os voy a contar cuál va a ser la base del proyecto, ¿no? Que obviamente, pues es el cuadro, el Trifoss, el MF100. Y os voy a matizar entre, os voy a ir sumando componentes y diciéndoles qué componentes voy a montar, cuál va a ser la suma total o precio real que va a suponer montar la bici. Y, como tengo componentes que voy a aprovechar o recuperar, pues también os voy a poner cuál va a ser el precio, por decirlo de alguna manera, cuánto dinero voy a tener que poner yo ahora mismo para sacar la bici adelante. Pero, para que lo podáis comparar vosotros y hacéis una idea, pues os voy a poner también el precio total por el que salga la bicicleta. El Raymar Car, que esto va un poco a gustos y colores y, bueno, pues obviamente se puede hacer mucho más barata la bici o mucho más cara. Esto ya va un poco a gustos de consumidor. Bueno, yo os voy a decir cómo lo voy a hacer, en algún aspecto os voy a escatimar más, en otros pues invertiremos más, que luego os voy a ir explicando. Bueno, lo primero, entramos en la página Trifoss y aquí nos sale este conjunto o este pack que está ahora de promoción, que es el cuadro MFM100 con el manillar, portabidones y tija telescópica. Que lo tengo yo aquí todo puesto en la lista de compra, en el carrito y vamos a ir viendo precios porque hay algunas curiosidades que son importantes, ¿vale? Por un lado, el kit completo este, por cuanto nos sale, pues son el precio PVP 1111 y vamos a echar un vistazo al precio final porque tenemos que añadirle... TRIFOSS tiene gastos de envío, en este caso son sobre unos 90 euros a Europa. Tengo un cupón de descuento de un 8% que podéis usar cualquiera de vosotros si queréis. Vale, el kit este, con el descuento envío, pues son 1116. Quedadnos con este número porque ahora vamos a hacer, o vamos a comprar los componentes, o vamos a añadir los componentes por separado. Entraros a remarcar que ahora mismo en stock, este kit, este conjunto si le hay, el cuadro es un negro mate sin logos, que luego os matizaré porque me parece que va a quedar un poco sosito. Entonces estoy hablando con vinilos.com para ver si me puede hacer unos logos de TRIFOSS y unas letras para, pues bueno, maquillar un poco la bici que quede un poco más curiosa. El cuadro, disponibilidad, este kit le hay y disponibilidad del cuadro en negro mate, le hay también en todas las tallas. Pero veis aquí curiosamente que tiene el mismo precio, el cuadro solo y el kit completo. Pero está también este cuadro en color naranja azul, que solo en talla XL ahora mismo, en stock, que está en 919. Entonces para hacer, yo creo que una valoración más justa, voy a coger este precio y le vamos a sumar el portavirones, que está en unos 24 euros. El manillar que son unos 100 euros y la tija telescópica, que no está en catálogo de TRIFOSS, que yo lo estimo, vamos a echarle una tija telescópica de Aliexpress sobre los 70-80 euros, que luego añadiremos al precio total. Aquí curiosamente los gastos de envío son ligeramente más caros que si comprásemos solo el kit, no me digáis por qué. 110, el cupón lo mismo, un 8%, y aquí la sumatoria, pues son 1070, más yo digo unos 70 euros de tija telescópica, estaríamos en unos 1140. Son aproximadamente unos 120-130 euros más, si compramos los componentes por separado, que si los compramos en el kit este que nos venden ahora mismo. Ahora vamos a seguir viendo el resto de componentes. Seguimos, recordar, 1117, tema cuadros. Componentes. La suspensión, os la voy a añadir aquí, pero ya digo, en este caso, yo lo que voy a hacer es quitarla de la rígida que tengo, entonces es un coste cero, en la rígida voy a montar otra. Pero bueno, para ir sumando precios, suspensión, una Fox, digo una RockShox Reva 29, a día de hoy, lo más barato que han encontrado, son a 406 euros. Las ruedas, la misma operación, voy a coger las que tengo en la rígida, en Averria, la Fulcrum Respasion 3, no son Bosch, aunque aquí os la pongo Bosch porque ya no las fabrican, no Bosch. Están, pues, sobre los 300 euros, le voy a poner este precio. Luego os contaré porque lo que voy a hacer es montar en la Averria otras ruedas, otro juego de ruedas de carbono. Entonces, pues, en Adobe veo más factible montar las de aluminio. Componentes genéricos, cadenas, pues bueno, aquí veis que ya están ya las GX, por poner de ejemplo, están a 34 euros, que hace no mucho tiempo puse una publicación. Digo, vamos a comprar cadenas que, efectivamente, no hace ni un mes las compré a 32 y ya están, pues, prácticamente a 34. Esto también, ahora lo pongo el precio, pero estos son componentes que ya tengo yo, que los tengo ya en casa, los compré en su día a precios mucho mejores, pero vamos a hacer valoración de la bicicleta a precios reales de 2022 a día de hoy. Las cubiertas, las sí con 2.2, pues, eso, andan sobre los 40 euros, un pelín menos cada una. También las tengo puestas en las ruedas, en las Fulcrum. El cambio, aquí sí que me voy a tirar a la piscina y aquí sí que me voy a, no me importa gastarme más dinero. Aquí es una de las opciones donde lo podemos hacer mucho más económico. En este caso, el Range XAXS, que ya he probado, tengo en la Mountain Bike, ya os hablé de él, estoy encantado con él. Hay una diferencia en el funcionamiento del cable al electrónico que es increíble. Entonces, ya os digo, aquí me he tirado a la piscina, 432 euros el kit completo, que aquí, pues, hombre, también voy a aprovechar, porque como tengo en mente montar en la VH, en la de gravel, en la bicicleta de gravel, el tema de cambiar las 12 velocidades, y concretamente va a llevar este cambio, pues, lo que voy a hacer es aprovechar un poco, cuando lleguemos a cabo ese proyecto, este cambio, usarle en esa bicicleta, porque al fin y al cabo van a ser tres bicicletas en casa y dos cambios. He cogido, o voy a coger el kit completo, porque la otra vez solo tengo una batería, y el pulsador voy a aprovecharle también. En este caso, voy a coger el pulsador para tenerle uno en la Trifos, el otro está en la Berria, y luego con lo que jugaré son con las manetas, las Ram Force AXS, que estarán en la de gravel. Y simplemente, pues, lo que haré es quitar el cambio, me va a ser indiferente, o de la Trifos o de la Berria, y ponérsele a la BH. Aparte, así, comprando este kit, pues tengo repuesto del cambio completo, voy a tener dos cargadores, dos baterías, dos pulsadores, ya os digo, lo hago todo un poco en general, pensando en poder coger componentes, quítaselos a una, ponérselos a otra, etc. Bueno, 432, esto por ejemplo, tengo que remarcar que en su día, hace ya, va a ser un año, pues esto curiosamente sí que ha bajado el precio, yo creo que me salió sobre los 500€. Bueno, ahora vamos con todos los componentes, que voy a pillar, o he pillado en Aliexpress, vamos a verlos todos, algunos ya los tengo, otros sí que los he tenido que coger. Puños, estos puños de silicona, no ríes del precio, pero son buenísimos, los he probado, aguantan mucho, son cómodos, y el precio, ya veis, es ridículo, unos 1,77. El amortiguador trasero, aquí no he querido desembolsar mucho, voy a probar este Aliexpress, con bloqueo remoto, de cámara de aire, largo 165, y anda sobre los 100, bueno, precios de ahora, 113, pero yo cuando le compré me salió sobre los 90, pues había una promoción, y demás, pero bueno, vamos a ver precios reales de hoy. El adaptador para ruedas no Bosch, como el cuadro sigue Bosch y las ruedas que hemos comentado antes, que son la Fulcrum, no son Bosch, porque la recupero de la berria, necesito este adaptador, que son unos 7€, la dirección, esta de CTO también, ya la he probado, funciona realmente bien, es buenísima, sobre los 9€, esta sí que la tengo ya, así que no tendría que añadirla. Los frenos, voy a tirarme a la piscina también un poco, voy a probar estos CTO, de doble pistón, a ver qué tal, tiene un peso bastante contenido, ya veis que están bastante bien, y andan sobre los 50€, podríamos andar ahí, pues unos simano normalitos, también andan sobre ese precio, así que, discos de freno, también estos son bastante ligeros, también los tengo, ya andan sobre los 15€, el eje pedalier, es un PriceFit BB92, he puesto este genérico, porque aquí tengo un poco de dudas, el eje pedalier y las bielas, que es realmente lo que al final tengo que montar, así que bueno, para añadirle como coste, pues este, los pedales, ya hemos hablado de los que hay, super ligeros, super económicos, no tan resistentes, pero bueno, también los tengo por casa, así que 30€ que ya están añadidos. Este sillín, es buenísimo, es un, imagíname una imitación, un San Marco, de carbono entero, 142 gramos, llevo con él, ya le he probado, llevo con él un montón de años, resistente, no se ha partido, un precio super contenido, sobre los 30€, así que, a la saca. Las bielas, aquí es donde ya os digo también, mi idea es montar un plato de 104 BCD, en el PriceFit BB92, he puesto estas genéricas, no se, hasta que no tenga el cuadro y pruebe, no se concretamente que es realmente lo que voy a tener que poner, no creo que sean ni las más ligeras, ni las mejores, pero bueno, yo creo que el rango de precios andará entre los 50€ a 100€, no quiero gastarme más de eso en las bielas, así que, estas son las que añadimos. El plato, este sí, platos DECAS, super resistentes, buenos, baratos, en este caso es de ovalado, 104 BCD, de 34 dientes, el cuadro admite solo hasta 34 dientes, pero mi idea es probar e intentar meter el 36, y saber si entra, ya que, en la BR, pues tengo el 36 y quiero llevar las mismas relaciones de transmisión. Respecto al cassette, este también ya le tengo montado en las ruedas, es la Fulcrum, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, casete bastante ligerito, tiene algunas peculiaridades, pero bueno, yo a día de hoy le sigo usando y estoy contento con él. Que no os convence este, pues yo metería un SRAM X, que andaría pues sobre los 150-160€, así que como referencia, nos vale. Vale, pues, gastos en Aliexpress, pues ya veis, 400, vamos a poner 55 para redondear. Esto sería lo que tendríamos que comprar de componentes a mayores. Ahora, vamos a hacer una suma de todo lo que hemos ido montando, y vemos. Bueno, calculador en mano, el conjunto de Triforce, cuadro, maniar y tija telescópica y portavidones, 1117. El cambio de RAN GX, 432, RAN GX, AXS, cubiertas y la cadena, era 1,112. La suspensión sobre los 406, en este caso era la REBA. Aquí hay mucho margen, si os queréis romper la cabeza y tiráis bajo una Fox, pues ya sabéis que vais a andar sobre los 1.000€ de suspensión. Las ruedas, como ya hemos comentado antes, las llevo a ahorrar a utilizar. La Zulcum Respasion, que andaban sobre los 306€ al día de hoy. Y todos los componentes que hemos visto de Aliexpress, eran un total de 455€. Esto nos hace un total de 2.728€. Sería el precio final, real, a día de hoy, de por cuánto nos saldría esta doble suspensión hecha a mi gusto. Tengo que remarcarlo, que ya os he dicho antes. Bueno, ahora os cuento la inversión que he tenido que hacer yo a día de hoy para sacarla adelante. Como es obvio, el conjunto del cuadro de Triforce, que eso no tenía, el cambio, el RAN GX, como tengo que montar nuevo, todo el conjunto también. Y de componentes de Aliexpress, serían unos 223€ de cosas que no tenía, que sí que tenía que pedir a día de hoy. Así que, miden su embolso, van a ser 1.672€ para sacar la bicicleta adelante. Lo próximo, pues recibir materiales e ir montando. Bueno gente, si os interesa el tema, pues nada, estaros atentos al canal, suscribiros en redes sociales, que os iré contando las noticias y novedades. Y si tenéis alguna sugerencia y todavía estamos a tiempo en materiales, pues ponedmelo ahí en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.